Hola, buenas noches, bienvenido a un nuevo vídeo de Aquablu 4K. En este caso vamos a hacer un vídeo probando un alimento, un alimento de la marca Easy Reef, en concreto el modelo de alimento para corales LPS y os voy a hablar un poquito de lo que es este tipo de alimento. Es un alimento premium para corales LPS, rico en proteínas y ácidos grasos, esenciales de origen marino, elaborado con palaemonetes varianx, liofilizado, procede de nuestra pesquería de beta palma tal. Vale, bueno, yo tengo que estar leyendo esto porque si no, no voy a saber, ¿vale? Porque yo de tema este de marino, de acuario marino, no conozco mucho. Es una mezcla de zooplato y microalga marina diseñado para la nutrición específica de corales LPS, ¿vale? ¿Cómo se emplea? Se puede, se coge una pipeta, ¿vale? Agua del mismo acuario y unos cuantos gránulos, de 2 a 4 gránulos por coral, por coral LPS, y se deja que se hidrate durante unos 2 minutos, para que así el coral lo pueda estimule la apertura del coral, ¿vale? Abra la boca, por así decirlo. Y nada, el vídeo lo ha estado haciendo un colaborador del canal, ¿vale? Que tiene una tienda magnífica en Granada, y que se llama Raúl, de Heavy Rift, y la verdad que se lo ha currado bastante, bastante, bastante para coger una imagen increíble. Os recomiendo que os paséis por su canal, y nada, dejaré un poquito de información de su tienda y de su trabajo a lo largo del vídeo, ¿vale? Y al final también dejaré lo que es la página web, dirección, teléfono, lo que sea, ¿vale? Tengo total libertad. Y seguiremos haciendo este tipo de vídeos, porque la verdad es que es chulísimo ver como los corales abren la boca, por así decirlo, y se llevan el alimento a la boca, y después la cierran, es precioso. Además, los corales que él tiene en sus instalaciones son increíbles, preciosos, y me están dando muchas ganas de meterme en marino. Bueno, os dejo con el vídeo y nada, ¿vale? Espero que os guste, y un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias por suscribiros al canal. Y bueno, hay una sorpresa que os voy a decir ya en este vídeo, y es que voy a hacer un sorteo a nivel, yo quiero mundial, es lo que me gustaría, mundial. Estoy mirando los temas de deporte y demás, pero de momento, a nivel España, a nivel Europa, creo que sí voy a poder, ya lo que pueda ir viendo. Y nada, el único requisito, estar suscrito al canal, y el sorteo lo haré una vez que llegue a mil suscriptores. Ya quedan pocos y creo que puedo llegar fácil. Bueno, os dejo con el vídeo, espero que os guste. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!